Hasta 2025, esa es la fecha en que la economía de Nicaragua pudiera demostrar algún tipo de recuperación en nuestro país. Así lo asegura y con un escenario optimista lo señala el economista José Vélez, quien afirma que aún el país arrastra los efectos de la crisis sociopolítica en 2018, la recesión económica seguida de la pandemia del coronavirus. Vélez indica que mientras a Nicaragua no se le levanten la ley NICA Act que impuso el gobierno de Estados Unidos, el país no tendrá inversiones extranjeras que levanten la economía ni generen fuentes de empleo. Se seguirá con una grave contracción en los diferentes sectores económicos. En 2021, en esta recesión profunda, no vamos a recuperarnos. Y ya poder predecir si en 2022-23 el gobierno ha reconsiderado su posición frente a las sanciones, por ejemplo, sobre todo el Nicar, y ha cumplido con nuestros requisitos multinacionales, que son el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el PIB integrado en esa sanción del Nicaragua. Mientras no se cambie eso, no va a ir en ninguna forma. Y la inversión privada depende también de la inversión pública, de que le dé confianza en que las multinacionales multilaterales invierten en Nicaragua. Y eso no va a ocurrir. En el 2021 no va a ocurrir. Y muy probablemente en los años consecutivos no hay señales. Pues ninguna sola señal de que exista una negociación que vaya a desbloquear esas sanciones, que sí están sacando completamente las actas públicas. ¿Cuándo se podría observar una recuperación en la economía? En la vista no hay ninguna recuperación, lo que hay. Más bien, es un agotamiento de las inversiones. O sea, los gaspaderos están vendiendo sus vientres. Los cafetaleros apenas empiezan medio a establecerse para un corte, con un precio de café que está por el suelo. El turismo, porque no hemos tomado ninguna medida de seguridad, no le va a dar confianza a ningún turista serio. Una vez que se recupere esto en el 2021, o sea, contamos con todos los sectores prácticamente paralizados y, digamos, en una coma bastante profunda, donde no vemos recuperación ni para el próximo ni para los próximos años. El régimen de Zona Franca y Nicaragua es otro de los rubros que muestran preocupación ante el actual contexto, que teme que las empresas norteamericanas de textil y confecciones dejen el desempleo a los más de 60 mil trabajadores que genera esta industria. Para nosotros, ¿qué va a pasar con aquellos sectores de empresas que no tienen capacidad para seguir produciendo en Nicaragua por falta de órdenes de trabajo? Lo que hay que recordar es que estas empresas maquiladoras reciben órdenes de marcas importantes. Si el mercado norteamericano no abre y no vende, entonces ellos no pueden producir. De tal manera que hay una gran preocupación. Nosotros a nivel nacional y a nivel regional estamos desmantando cierta responsabilidad de las marcas en el sentido de proteger a los trabajadores a nivel de Nicaragua y a nivel de región centroamericana. Para nosotros es fundamental un compromiso que deben de tener las grandes marcas que han tenido grandes utilidades, grandes ganancias en estos últimos años y que, por lo tanto, los trabajadores requerimos estabilidad laboral, requerimos empleo, requerimos salud y seguridad. Nos separamos un breve instante para ir a una pausa comercial. Ya regresamos.